Música Cuando vi que todo lo que hicimos fue para peor Cuando comprendí que tu mirada era una muerte más Cuando me dije que nunca, 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 nunca más así Y escapé, 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 escapé lejos de ahí Solo los que saben ven y esperan Solo los que saben ven y esperan Solo los que saben ven y esperan Solo los que saben Cuando mi alma herida, derretida, fue una tonta, fue incapaz De mirarte, de decirte, de gritarte lo que había atrás Cuando me di cuenta que todo lo que hacía era para estar así Y escapé, 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 escapé lejos de ahí Solo los que saben ven y esperan Solo los que saben ven y esperan Solo los que saben ven y esperan Solo los que saben Cuando vi que todo lo que hicimos fue para peor Cuando comprendí que tu mirada era, era una muerte más Cuando me di cuenta que todo lo que hacía era para estar así Y escapé Escapé, 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 escapé Solo los que saben ven y esperan Solo los que saben ven y esperan Solo los que saben ven y esperan Solo los que saben Todos los que saben ven y esperan Todos los que saben ven y esperan Todos los que saben ven y esperan Todos los que saben Gracias por ver el video Gracias por ver el video